... ...como diputados provinciales, tanto a Pedro Bruno, diputado de Agricultura, Medio Ambiente, Transición Ecológica y a mí, diputado de Gestión y Recaudación, que hemos venido a conocer uno de los programas más interesantes que tiene quizá la Diputación de Jaén de cara a la educación transversal, a la educación en valores, a la educación medioambiental. El programa Recrea en Verde. Ese programa llega a Linares, llega a este colegio para hacer un huerto ecológico, un huerto ecológico del que se encarga Francisco Lai, un profesor ya con un largo recorrido en este centro y del que nosotros de Diputación estamos muy satisfechos. Muy satisfechos porque es el segundo año que se realiza aquí en este colegio a través de la Diputación. Los resultados han sido excelentes, los criterios de evaluación de este programa han sido muy satisfactorios para la Diputación Provincial y por lo tanto queríamos repetir. Y queríamos repetir, igual que repetimos, otros muchos programas de la Diputación Provincial aquí en Jaén. La Diputación hace una apuesta aquí en Linares, perdón. La Diputación de Jaén hace una apuesta decidida y clara por Linares a través de inversiones en el ámbito industrial, en la creación de empleo. Hay que recordar que el programa de creación de empleo ha dejado en los dos últimos años más de dos millones de euros aquí en la ciudad de Linares, también a través del patrimonio arqueológico. La Diputación es la única administración que está invirtiendo actualmente en el yacimiento arqueológico de Cástulo, más de 150.000 euros anuales. O también en la mina visitable, que estamos esperando que el Ayuntamiento adelante los proyectos porque si no es posible incluso que se perdiesen esos fondos. Estamos esperando también y hemos dado una prórroga para que el Ayuntamiento de Linares ejecute la rehabilitación de los vestuarios de Mariano de la Paz y, por lo tanto, que el dinero que la Diputación, que todos los gimnenses invierten en Linares, tenga un buen resultado. En este caso, el resultado es obvio. Los niños y niñas de este colegio conocen mejor la naturaleza, conocen mejor cómo hacer sostenible nuestro planeta y en este mundo cada vez más en riesgo, pues desde luego que serán el mejor altavoz para poner en valor la educación en el mundo medioambiental. Agradecer en primer lugar tanto al Colegio de la SAFA como, por supuesto, a los profesores y profesoras que son los que nos están ayudando, especialmente Paco, a llevar a cabo este programa Recrean Verde que puso en marcha la Diputación Provincial allá por el año 2013. Se trata de un programa en el que lo que intentamos es fomentar esa educación ambiental entre los más pequeños con el objetivo de luchar contra el cambio climático, de preservar la biodiversidad definitiva de esa educación ambiental que queremos inculcar a la ciudadanía desde los más pequeños. Un programa en el que la Diputación Provincial hemos invertido ya más de 80.000 euros y que estamos nuevamente por segundo año en Linares, ese especial interés que Dani tenía en que lleváramos a cabo este programa aquí en la ciudad de Linares. Como digo, el segundo año en el que ya los alumnos estuvieron viendo el año pasado cómo hacer esas siembras y ahora venimos con las siembras de la temporada, con las siembras de otoño. Van a plantar lechugas, van a plantar coles, van a plantar acelgas definitivas. Van a ver cómo se producen los alimentos que consumimos tres veces al día. Van a ser ellos los propios encargados, junto con los monitores del Centro de Educación Ambiental de la Cebuche, los que están preparando el terreno, además con compost natural, los que luego van a llevar a cabo esa siembra y los que durante estos meses van a proceder al riego y luego a su recolección. En una tierra, en una provincia en la que tenemos casi el 40% de espacios naturales protegidos, en la que tenemos también más de 66 millones de olivar, tenemos que conjugar esa agricultura con el respeto al medio ambiente. Por eso desde la Diputación Provincial estamos inculcando a los más pequeños a través, como digo, de este programa de Recrean Verde. Hola, pues yo soy el encargado de aquí del huerto y, hombre, agradecer enormemente que tanto el año pasado como este la Diputación nos haya ayudado, sobre todo con los monitores, con la empresa esta de la Cebuche, que se lo ha hecho muy bien, tiene mucha mano con los chiquillos y tal. Yo quería explicaros un poco que no es solamente un huerto, es los niños que quieren salir al huerto tienen que hacer un proyecto, un proyecto donde digan yo quiero plantar espárragos, se plantan en abril, necesitan riego, se plantan cada cuantos centímetros, quiero decir que es una actividad transversal, que al principio sacábamos aquí a personas que no eran muy adaptadas, que también los hacemos, pero este año ya los sacamos a través de un proyecto y eso sí lo quería recalcar. Luego, reconocer que Linares es una ciudad industrial o era industrial y los niños la verdad es que de huerto saben más bien poquito. Entonces es muy satisfactorio ver las caras cuando ven, por ejemplo, naranjas en los árboles o cuando ven crecer alguna cosa. Lo maravilloso que tiene este programa es las caras de los chiquillos cuando plantan patatas y al cabo del tiempo ven que han salido y cada uno lo adopta como si fuera su propio hijo. Y hace tal, le ponen nombres, y además es una actividad muy bonita, la verdad. Pero que sepáis que los niños de aquí, de campo, poquito, poquito, poquito. Por lo demás, nada, muchas gracias por venir y aquí estamos, para lo que queráis. Gracias. 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 Gracias.